Sería excelente. Si se cumpliera como ya está comenzando a trabajarse en eso, la cuestión de la vacunación, fuera un éxito. Si se cumpliera lo de las transparencias que en cierto modo así, porque mira, si hubiera sido Danilo Medina con eso que hizo Plutarco y la jereñilla, se lo aplaudiera, no lo quita, él lo quitó. Van ocho ministros de salud pública de América que lo han tenido que quitar con la cuestión de la pandemia, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Tú me entiendes. Entonces, el hecho de que él actuara rápido, eso habla muy bien, porque uno no puede venir aquí con mezquindades. Eso habla muy bien. No anda tapando cosas. Ojalá siga así, porque la verdad es que este pueblo y este país ya no resiste más impunidad y más corrupción. Y el pueblo está vigilante, déjenme decirles. La más mínima cosita, y aquí con el sistema de las redes sociales, las informaciones llegan a una velocidad paxmosa. Y la gente no le va a dejar pasar nada a nadie. Mira, por ejemplo, Eduardo Estrella dijo que hay dos ministros que es así que andan. Hay dos ministros que es así. Y eso fue inusual. En medio de una rendición de cuenta, el presidente de la Asamblea Nacional, referirse en particular a la actitud de dos ministros que no se compagina ni se parece a la que quiere recibir el presidente. Bueno, yo fuera el presidente, tomar en cuenta, porque nosotros lo hemos hablado aquí, yo he hablado bastante del comportamiento de muchos dirigentes y de muchos funcionarios de este gobierno que andan así, eh. Luis Abinade es una cosa que ha mostrado su sencillez. Un hombre rico de cuna con todos los cuartos del mundo. Y tú ves a estos tipos que cuando llegan a un puestecito se transforman. No cogen teléfono. Pero yo leí un artículo que escribió César Pérez, se mudan de la casa, cambian de mujeres. Bueno, el senador, ¿no? ¿Y lo dijo también? Sí. No, entonces, oigan, el hecho de que Eduardo Estrella, ya nos vamos a esperar hasta que lo está diciendo, es el presidente del Senado, del partido que está en el poder, del partido del presidente. O sea, que no es la oposición. Entonces, yo creo que eso habla muy bien de Eduardo Estrella, que yo siempre he dicho que es un político atípico y un político coherente, un político, eh, eh, no, no, y un hombre honesto. Un hombre honesto y un hombre correcto. Ese es de los pocos políticos que tú puedes sacar de la cara. Un tipo correcto. Porque yo, 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 con un empleado, mira, Jorge Luis, y eso después me lo decía muchísima gente. Con un empleado, porque resulta que mi gran amigo y hermano, Julio Pérez Granmonte, era el asistente del papá del presidente de la República. Y yo iba a esa oficina y llegué a estar hasta 15 días cogiendo, eh, eh, ¿cómo se dice? Cogiendo el puesto de secretario. Y un empleado, cuando Eduardo Estrella era senador, que iba mucho allá, llamado Guandul, Guandulito, decía, mira, ese Eduardo Estrella, era en Guagua Metro que Eduardo Estrella viajaba. Eduardo Estrella, y me dijo el mismo Guandulito, que era un bebedor, él mismo lo emitió. Dice Eduardo Estrella, me botó un día de aquí, me dijo, cuando usted beba, no me venga aquí. Ese es un hombre correcto. Ojalá este país, lo digo yo, y mira, que Eduardo Estrella no es de izquierda ni es nada. Pero ojalá este país tuviera, o en un momento dado, un presidente como Eduardo Estrella. Aquí ha habido figuras que el país no se ha podido de lujo de que lo... Sí, pero no sacó voto. No sacó voto. ¡Buena! Buena. Buenas tardes, Omar. Buenas noches. Usted se escucha hablando, o se ve hablando, y después que se escucha, o sea, no hay coordinación. Sí, pero estaba llamando en cuanto a usted, hay muchos funcionarios, de los que han nombrado ya en la capital, de los pueblos. Mire, me pregunta el camarógrafo, que en qué sector es que usted vive que se escucha así. En el capacito. Ah, en el capacito. O sea, se ve usted hablando, pero como que la voz se ve después de lo que... Ay, sí. ...no se coordina. Otra cosa, si los funcionarios que han nombrado, hay muchos que no están cogiendo las llamadas, o sea, parece que tienen otro número para que no lo molesten. Sí, 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 eso se da mucho. Oye, están haciendo un papel fatal. ¿Usted cree que es posible que un dirigente del PLD, le voy a poner un ejemplo, que está de administrador contable en el Politécnico, y que no lo pueden sacar? ¿Cómo es eso? Explíquenme eso. Alguien que llame y me explique, porque yo no entiendo. No, pero lo malo son los dirigentes, déjeme decirle, para que no lo chiquen. Claro que sí, claro que sí. Lo malo son los dirigentes, porque vea a la gobernadora, que son gente que yo no tengo nada contra ellos, para que estemos claros. Sí, sí. Si la gobernadora tiene a tres o cuatro o cinco PLDistas que son los que dirigen todos, las relaciones públicas, la cosa, es una vergüenza. Sí, sí. Y gente que están ahí de PLD y ella no lo ha quitado, y estos son los PLDistas que se bajaron. ¿Qué va a hacer ella con ellos? Esa es la gobernadora, que debiera ser la más interesada, es una vergüenza. Y ustedes saben que PLDistas fueron los que el 26 de enero, que yo no tengo nada, son amigos míos, son amigos míos. Fueron los que hicieron la maestría de ceremonia del día de Duarte aquí. O sea, el PRM no tiene una gente que pueda, es una vergüenza para ese partido. Y no pueden hablar porque hay muchas personas preparadas, no pueden hablar. Es una vergüenza, esta gente debiera darle vergüenza a eso. Oye, que ellos tienen Israel Paredes y mi amigo Wilson Gómez. Bueno, eso es una vergüenza. Mira, debieran renunciar. Pero no lo van a hacer. Es una vergüenza perfecta. Están dando gritos para que lo dejen. Están dando gritos para que lo dejen. Está bien, gracias. Y la secretaria y todos los asistentes son del PLD. Es una vergüenza. Es una vergüenza para ese partido. Buena. Mi querida López Lánchez. Sí. Omar, esa no va en la Dora, que tiene esos peleleitas. Y eso es para que le enseñen bien cómo se puede sobar la mano. Pero Luis le parte con un pico. Así es, así es. No sabes lo que tú di que de un partido, tú coge 14, 16 años abajo. Y entonces después cuando tú tienes la oportunidad de tu partido. Oye, tú dejas lo que tienen 16 años chupando la teta. Coño, pero es una vergüenza. Que me perdone, pero es una vergüenza. Y le voy a decir lo siguiente. Buena tarde. Hermano mío, hermano mío, hermano mío. ¿Cómo está usted? Un placer. Bien, bien. Aquí en la Guardia también se oye distorsionada la voz. Usted, se oye primero usted. Y los ademanes que usted hace, vienen a segundo, a los dos segundos. ¿Usted está oyendo? Déjeme la notificación a eso, porque eso sí es problemático. Sí, aquí en la Guardia. Vamos a resolver eso, hermano. Muchas gracias por esa información. Me quiere muchísimo, mi queridísimo, hermano. Está bien, gracias, gracias. Por ejemplo, mira... Gracias. Gracias.